Bien, vamos a continuar con la parte teórica. Tenemos acá el que vamos a utilizar, un circuito muy importante, el circuito integrado 555. El circuito integrado 555 es un circuito integrado de bajo costo y de grandes prestaciones. Inicialmente fue desarrollado por la firma Signitex, en la actualidad es construido por muchos otros fabricantes. El circuito integrado, IC se representa como circuito integrado, es uno de los circuitos integrados más utilizados en el mundo de la electrónica. Su función básica es la de actuar como oscilador estable o como temporizador monostable. La parte de temporizador, por ejemplo, ustedes ya han visto en materias como automatismos, ¿no? Que es el temporizador, tiene un tiempo, puede ser a la conexión o a la desconexión. Ahora lo vamos a hacer mediante lo que son circuitos electrónicos. Acá lo tenemos al 555, ya. Este es físicamente el circuito integrado, acá lo tenemos, fíjense, físicamente consta de 8 pines, acá está, 8 pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pines, los cuales nos va a mostrar cada pin el trabajo. Acá tenemos ya otro tipo de representación, ¿sí? De lo que es el circuito integrado 555. Pero como les dije, físicamente es de esta manera, es un circuito integrado, ¿sí? Cada pata de este circuito integrado va a tener una función que a continuación lo vamos a detallar. El pin 1. Acá tenemos 1, 2, 3, perdón, esto está desordenado, este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pin, vuelvo a decirles, tiene un trabajo. Es el polo negativo de alimentación, o sea, conectar a tierra, la parte negativa. ¿Qué quiere decir? Que este pin 1 tiene que ir al negativo de la fuente, a masa. Pata 2, pin 2, disparo. Al introducir un impulso negativo en la patilla del biestable interno se activa, el cual nos lleva a que la salida patilla 3 se active y el transistor interno pasa a saturación. Nosotros sabemos lo que hace un transistor, ¿verdad? En sus estados tenemos estado activo, tenemos estado de saturación y también estado de corte. Provocando la descarga del condensador externo conectado a la patilla 7. Ojo, ¿no? Dentro de cada integrado existen diferentes componentes electrónicos. Es esta patilla donde se establece el inicio del tiempo de retardo. Si el 555 es configurado como monoestable, este proceso de disparo ocurre cuando este pin va por debajo del nivel de un tercio del voltaje de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo, la salida quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase a alto otra vez. ¿A qué refiere esta parte de alto? Vamos a tener el nivel bajo y el nivel alto en lo que es una señal digital. O sea, ya hemos hecho las compuertas lógicas, han hecho la práctica. Por ejemplo, acá tengo una señal cuadrada, una señal digital. Acá está representando, por ejemplo, la parte OFF, que es el nivel 0. Esta parte sería el nivel 0. O también denominado el nivel bajo. Y acá la parte denominada como ON es el nivel alto o nivel 1. ¿Está bien? Entonces, a eso es lo que está refiriendo lo que es una señal cuadrada en la parte digital. Por ejemplo, si se fijan acá, tenemos 0 voltios, que es el nivel 0, y 5 voltios, que en este caso representa como nivel 1. ¿Qué es lo que hacíamos? Cuando mandábamos, cuando en la salida de la compuerta lógica nos daba 0, quiere decir que estaba en nivel bajo. Y cuando la salida del LED encendía 1, una señal 1, quiere decir que estaba en nivel alto. A eso refiere lo que va a ser este tipo de onda cuadrada en la parte digital. Pata 3, el pin 3, el de acá. El output. ¿Qué es el output? La salida. La salida activada nos da una tensión próxima a la tensión de alimentación. A nivel alto de corriente de salida es de unos 200 mA. Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como monoastable, astable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación. Ojo con esta parte. Esta parte es importante. Sí, es importante. ¿Qué tensión va a botar la pata 3? O sea, el pin 3, si vengo aquí al integrado, fíjense, es la salida que nos va a indicar el tipo de señal con la que va a trabajar, sea nivel bajo, sea nivel alto. Tiene un voltaje de trabajo que es pata 1, perdón, tiene conexión de pata 1, la masa y el pata 8 que vamos a hablar ahorita que es el BCC, la parte positiva. Voy a saltar para que un poquito me entiendan directamente voy a ir aquí al pin 8. Se puede alimentar, dice, la fuente, perdón, el circuito integrado 555 con tensiones desde 4.5 voltios hasta 16. Esto va a depender también mucho del circuito para el cual vamos a alimentar. Y también va a depender lo que queremos que bote la pata 3, el pin 3, queremos que bote. Entonces, ¿qué dice acá? En la pata 3 indica que qué es lo que va a salir. Va a salir, acá lo voy a diagramar, el BCC, ¿sí? Va a ser igual, perdón, estoy mal, voltaje de salida va a ser igual al BCC menos 1,7 voltios. ¿Qué representa esta pequeña formulita que estoy colocando acá? Representa, el voltaje de salida se refiere a lo que va a botar la pata 3. El BCC se refiere a lo que vamos a cargar o vamos a alimentar a nuestro pin número 8. ¿Qué quiere decir? Puede ser entre 4.5 voltios o 16 voltios. Un ejemplo, ¿sí? Con un relay, por terminar esta parte. Entonces, el voltaje de salida que va a tener en la pata 3 va a ser ese BCC que le vamos a alimentar al pin 8 menos 1.7 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un relé, les pongo un ejemplo, tengo un relé que trabaja con 9 voltios, ¿sí? Este es mi relé que trabaja con 9 voltios, quiero que mande la señal de activación desde la pata 3 del circuito integrado. ¿Qué quiere decir? Que en este voltaje de salida tendría que salirme 9 voltios, ¿sí? Entonces, ¿con cuánto yo, si aquí quiero que sea 9 voltios, ¿con cuánto tendría que alimentar al 5.5.5? ¿Sí? Lo sumamos, ¿no? 9 más 1.7, en este caso sería 10.7. Más o menos estamos hablando, vamos a poner el exacto, 10.7 voltios, ¿sí? Menos 1.7 nos va a dar 9. ¿Qué quiere decir? Que por la pata 3 va a salir 9 voltios y de esa manera vamos a poder alimentar a la bobina del relé. Entonces, para eso esta pata 3 nos va a sacar salidas, valores, sea en monoastable o sea enastable, para poder mandar una señal, ¿sí? Y la señal tiene que enviarse de acuerdo a la tensión que nosotros necesitemos. Esta parte es importante, salida de la pata 3 con la pata 8, ¿qué tipo de voltaje se le va a alimentar? Sigamos. Pin 4, el reset. Cuando no se usa, se conecta a alimentación. Se puede utilizar para interrumpir el proceso ciclo de temporización. Al recibir un impulso negativo, el transistor interno pasa a saturación. Descarga el condensador externo entre la pata 7 y la salida para nivel de reposo. Si se pone a nivel por debajo de 0.7 voltios, pone la patilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectarla a VCC. Esta parte un poquito. Podemos tener nivel 0 y podemos tener nivel 1. Hace rato ponía este ejemplo, ¿no? De que quiero activar un relé de 9 voltios. Si yo por la pata 3 hago salir 5 voltios, ¿qué va a pasar con el relé? No se va a activar la bobina, ¿verdad? No se activa. ¿Qué quiere decir? Que estoy mandando nivel bajo, o sea, 0. No siempre quiere decir en esta etapa de que esa señal, ese 0 que va a botar tiene que ser 0 voltios, ¿sí? Aquí está trabajando de otra manera. Ahora, nivel alto, ¿cuál sería nivel alto? Obviamente los 9 voltios que tienen que salir para que se active el relé. Control, pin número 5. Permite modificar la tensión de referencia de 2 tercios VCC del divisor de tensión interno. Cuando no se usa, se conecta a masa mediante un condensador de 0,01 microfaradios que representa a 10 nanofaradios. Umbral, pin 6. Permite finalizar el ciclo de temporización. Esto es cuando construyamos un temporizador. Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida a nivel bajo. Pin 7. Descarga. Colocamos un condensador para fijar la duración de la temporización. O sea, aquí lo vamos a hacer como si fuera manual, ¿no? De acuerdo al valor del temporizador va a durar lo que es el tiempo, sea en conexión o desconexión. Y bueno, lo que ya mencionábamos, pata 8, el pin 8, que es la alimentación positiva. Que se puede trabajar de 4.5 a 16 voltios. Acá tenemos el patillaje para lo que es el 555. Acá tenemos otro tipo de encapsulado. Este, por ejemplo, ya es el 556. Acá, que ya maneja 14 pines. O sea, son 2 555. Acá, como indica, consta de 2 555 dentro de un solo integrado. Y también tenemos el 558, que son 4 circuitos integrados, pero 5 555 en uno solo, con 16 pines de trabajo. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos con los que se puede utilizar. Fíjense, aquí hay una alarma, aquí un tilt switch para mandar señal. Tenemos aquí un detector de luz con un LDR, que han utilizado el LDR. Tenemos aquí un oscilador que puede mandarnos señales. Y diferente, aquí hay, por ejemplo, un temporizador que lo van a realizar también. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer en simulación y en la parte práctica. Entonces, toda esta parte sería lo que es el circuito 555. Es muy importante que lo conozcan porque es el más utilizado para lo que son señales digitales.